Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta sala. Este es un espacio que hemos pensado para socializar propuestas didácticas, así que pedimos por favor que agreguen sus datos en el chat para certificar la asistencia y poder luego mandar las certificaciones de asistencia, de participación hacia las diferentes instituciones. Bueno, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas, estamos muy felices de poder generar este espacio, este encuentro provincial de educadores musicales, contamos con la super presencia de la señora Pepa Vivanco, así que estamos muy contentos. Contarles que estamos muy muy felices, que es un momento histórico que pudimos llevar a cabo en la provincia de Neuquén, en una construcción entre las supervisoras de música, la modalidad artística que nos acompaña, nuestra directora Mariela Zúñiga, y por supuesto con el colectivo de docente. Vamos a dar inicio a la primer ponencia que está a cargo de Jorge Cantore. Jorge, presentate, contales quién sos, de qué escuela venís. Jorge Cantore, bienvenido. Muchas gracias Carolina. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Cantore, pertenezco al establecimiento del turno tarde de la escuela número 4, por la cual es un gusto presentar las actividades que realicé el año pasado, a través de videos, de buscar estrategias, de materiales, enfoque con el celular, todo casero, desde casa, con el palo de selfie siempre. Y bueno, tratar de llamar la atención para que los chicos puedan engancharse, que puedan entusiasmarse en el área y sacarlos un poco del sedentarismo de la casa, de la computadora. Así que les voy a presentar dos videos cortitos, donde yo trabajo primero con pelota, una pelota, apoyada en una mesa, tratando de buscar y jugar con la música, la forma musical y el ritmo. Y después el otro video que es cortito también, con platos y naranjas, marcando el acento fuerte y después el silencio apuntando el dedo con el platito, ya lo van a ver, y el papel que hago el golpe en la mesa. Espero que les guste, ahí se los voy a compartir. Hacemos el jugo de mano con la mesa, la pelota y marcamos la otra forma musical. Vamos con el otro video. Bueno, este, como habrán visto, los chicos se han entusiasmado mucho con el tema de la pelota y la música que los atrapa un poco, marcando el ritmo y jugando con la mesa y la pelota en preguntas y respuestas. Así que bueno, ahí va el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es una forma de conectarnos con el alumno para que él haga en forma de eco y marque el ritmo como yo lo hago. Siempre guiándolo con las naranjas, con el papelito, con el plato, jugando con el sonido, el pulso fuerte y buscando otro timbre que es la mesa, ¿verdad? Así que bueno, es una forma de jugar con el ritmo y buscar la forma musical, que es lo que he querido lograr. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Así después pasamos a la presentación. Antes de seguir con la próxima ponencia, me gustaría invitar a mis compañeras a que se presenten. Bien, empiezo yo. Mi nombre es Carolina Montiel, supervisora del Distrito 1, parte del Distrito 1 y todo el Distrito 6, que es Centenario Hasta Nielo. Mi nombre es Andrea Fernández, soy supervisora del Distrito 2 y 13, abarca Cutralcó, Plaza Huicul, Piculefú y Piedra del Águila. Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro. Bueno, me presento yo. Mi nombre es Laura Bufeli, soy supervisora del Distrito 9 de San Martín de los Andes y Villa Langostura. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a este foro provincial. Hola, buenas tardes. Claudia Mosqueira desde Chosmalal, toda la zona norte del Distrito 5, superviso y conjuntamente con Rincón de los Auses. La bienvenida y la bienvenida especialmente a Pepa, claramente, y a mis compañeras y compañeros de los distritos que tengo acá. Lo disfruto. Buenas tardes. Mi nombre es Silvina Pérez Moriénega. Bienvenidos y bienvenidas. Y, bueno, ¿quién más se tiene que presentar? Ah, esperen, esperen. Quería comentar que están las secretarias también, que le damos las bienvenidas y les agradecemos por esta gran colaboración. ¿Sí? Y al resto del equipo, por supuesto. Gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda y feliz de comenzar este segundo encuentro. Presentar este equipo de trabajo con manos de Ramiro Carrasco, profesor de Educación Musical de Distrito. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada agradecer por el espacio que se nos brinda cada uno de nosotros y poder, de esta manera, autogestionarnos nuestros propios recursos. Lo que van a ver ahora, a continuación, es una serie de tres videos. Uno para de torno tarde y mañana. Hola, Pereira. Una vez que salga el primer video, les explicamos cuáles son las actividades. Gracias. Soy un cosachiquitito y vivo solo en mi ranchito. Gracias. 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 familias de instrumentos, si bien no es necesario que sepan diferenciar por familias, pulsar, tocar los instrumentos de cuerda, estas son las propuestas de estos videos, son videos que se pueden usar en la presencialidad y en la no presencialidad, tranquilamente se puede proyectar con un proyector. Bueno, toca decir que estamos trabajando género, bueno, me toca decir que fueron todos los videos que van a ver, que tenemos hoy, están grabados con todo el cuidado protocolar, cada uno es desde su casa y la continuación después. Bien, muchas gracias Maxi, vamos con el segundo video que es especialmente para el segundo ciclo. ¡Gracias! 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 Y desde esos días, algo que el dios Antú creó para que los hombres recuerden quién manda en estas tierras. Estoy hablando nada más ni nada menos que de la bestia, que del rugido del Nahuel. Pero un día, ese rugido... El guerrero, el mapuche más valiente de la aldea, fue el encargado de averiguar qué sucedía. Ewen se encarnó entre los pastizales y allí se topó con la bestia. El ser fantástico estaba tirado, agonizante, mal herido por una espina que se hundía en su pata y que hacía días lo dejaba sin desterminado con el monstruo. Tocó la espina y lo dejó partir. Tiempo después, llegaron los Winkas, Los hombres blancos, vestidos de azul, eran soldados que venían a sacar para siempre a los mapuches de sus tierras. Y así, al final de una gran batalla, Tehuen huía, muy mal herido, y para esconderse se internó en los pastizales, exhausto. Levantó su revólver para matarlo, cuando, desde las sombras, surgió un rugido que se lanzó sobre el soldado, derribándolo como a un muñeco. Una enorme garra se alzó para acabarlo. ¡No, Nahuel! Gritó, se alejó entre los pastizales. El soldado se levantó, tambaleante, y con los ojos, llena vida. ¡Gracias, Nahuel! Bueno, lo que hicimos nosotros en la cuarentena fue, esta leyenda trae una canción, que se llama Zamba de la Amistad, también está ahí en el mismo link. La experiencia fue muy buena, porque la canción, con otro dispositivo se filmaba. Era un desafío bastante complejo, para mí y para ellos no resultó tanto, pero ya tener dos dispositivos, y escucharse con una maqueta, cantar afinado, y a la vez filmarse, y que sea hermoso. Yo después con cada una de las grabaciones que ellos me enviaron, armé un video grande con la pista de la Zamba, y bueno, después tampoco lo muestro aquí, yo el video lo tengo filmado, pero por ahí, para preservar la identidad, los chicos no lo pasamos por acá. Pero fue una experiencia muy enriquecedora, y además trabajamos un montón en transversalidad con las áreas de naturales, de sociales, porque bueno, más allá de la leyenda en sí, la cierta habla de animales, y sus animales cuáles eran, y en qué región, y un montón de cosas que nos da la leyenda como para trabajar. Y desde lo musical, fue muy completo el trabajo que yo pude ver de parte de los niños. Y Luis y Fuentes, que van a compartir la canción integrada que surgió de uno de los foros, y este, mi tarea es nombrar a todos los que intervienen en el video. Participan y ahollarse de la Escuela 56 en Melódica y Voz, Flavia Melo de la Escuela Especial 15 Percusión Corporal y Baile, Diamela Cano de la Escuela Especial 15 Ukelele, Maricel Caitrú de la Escuela 195 Saxo, Colasi Fuentes, Colegio Cumbres, Voz, Cristian Luje de la Escuela 183 en Bajo, Ronnie Colipe de la Escuela 150 en Trompeta, edición de audio a cargo de Leonevia y la edición de video a cargo de Nicolás y Fuentes y Luis y Fuentes, padre e hijo. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ronnie Colipe, como mencionó. Soy profe de la Escuela 150 y 197. Hable de dejar presentar a mi compañero Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Un gusto formar parte de este foro, primer foro provincial. Un saludo grande para todos los compuños de los lindos proyectos que salieron en el 2020. La idea de La Música No Tiene Color salió desde un foro que se realizó también de forma virtual que fue muy cercano a la fecha de la Semana de la Geo la idea de hacer un video entre todos. Hagámoslo nosotros, los profes, que tengamos ganas de tocar. Bueno, y ahí se armó Leo, Leo Nevia, propuso la canción y a todos nos gustó por el tema de que era un ritmo bastante bueno, era una cumbia, estaba bueno que nos animemos a tocar todos los profes. Enseguida nos empezamos a comunicar entre nosotros. Yo lo que rescato de todo esto es que se unió mucha gente, todo de forma virtual y además de eso muchos no nos conocemos personalmente, con muchos sí hemos tenido la oportunidad de trabajar y se armó y la verdad que yo lo disfruté un montón. La repercusión que tuvo a nivel de escuela fue buenísimo, yo me encontré compartiéndolo en escuelas y me decían uy, fulanito de tal, ese fue mi profesor el año pasado, el ante año pasado tuvimos a tal profe y se empezó a generar todo eso que sigue de vuelta que con los alumnos, con los docentes, con los directivos que realmente estuvo re bueno para todos, yo creo que todos los que participamos lo disfrutamos un montón, hubo un gran trabajo detrás que ahora lo voy a dejar a mi compañero, en la parte de audio estuvo Leo que editó un montón de cosas a contratiempo y a contrarreloj audio con programas sencillos, en el encuentro de hoy se habló del programa de audio se recomendaron programas fáciles para utilizar si ven el video lo pueden volver a ver el programa de edición de audio fue el Adobe Audition y ahora mi compañero le va a hablar del programa de edición de video que se hizo con un celular es rescatar que con los recursos que tenemos con los pocos que tengamos muchos pocos podemos realizar cosas muy lindas así que aprovechémoslo yo lo dejo ahora a mi compañero para que siga hablando las señas de grado los compartían también eran las encargadas de compartirlo al video en los grupos de los grados y bueno las familias empezaron a comunicarse también gracias a Dios el año pasado tuvimos una buena si bien en bajo porcentaje pero buena comunicación con algunas familias a las familias les gustó mucho y les gustó mucho que abordemos el estilo cumbia que nos dediquemos a la cumbia que siempre habíamos volcado hacia la cumbia y ver a todos los profes y la variedad de instrumentos que se dio también eso fue muy bueno ya lo van a ver porque vamos a terminar nuestra ponencia con el video y bueno si hay algunas consultas también respondiéndolas pero bueno la repercusión fue muy buena de hecho una de las familias me decía que para navidad y año nuevo Maya alumnita de tercer grado se había descargado le había dicho al hermano que le descargue el video y se lo convierta a audio y bueno utilizaron también la canción en el baile familiar estamos acá a Canal 7 y lo lo pasaron por el programa La Mejor Canción en Casa en la última edición de La Mejor Canción en Casa se lo mandamos a Delfi y Delfi bueno re buena onda lo transmitió al video bueno contarles que como decía Ronnie el video fue realizado en parte en dos partes digamos Leo Leo Nevia de la Escuela 195 de Neuquén se encargó del audio y yo me encargué del video y tengo que agradecer muchísimo a Nico mi hijo que también me ayudó mucho es con la aplicación KineMaster la aplicación KineMaster que tiene mínimos requerimientos 2 GB de RAM 16 de ROM eso sí es preferible realizar todo esto en una tablet y no en un celu porque te quemás la vista te terminás quemando la capocha y bueno eso fue lo único negativo pero re bueno también rescatable el tema de que los compañeros sin conocernos con muchos no me conozco Ronnie tampoco sin conocernos pudimos armar esto y bueno y salió algo realmente bastante aceptable ¿qué más tengo para contarles? bueno yo lo subí a mi canal de YouTube al video este lo subí al canal de YouTube y como tengo a los chicos a los alumnos de suscriptores también pudieron verlo y pudieron compartirlos con su familia esta aplicación también sirve la podemos utilizar en el aula o la no presencialidad para armar videitos con las fotos y con los videitos que vamos recibiendo de nuestros y o subir algún canal de YouTube tenemos que tener la autorización de las familias siempre contar con la autorización de las familias para subir fotos o videos que como es que envían bueno volviendo a lo que es edición fueron muchas horas de trabajo pero fue un trabajo con gusto fue un trabajo con gusto porque estando cada uno en su casa nos sentimos unidos por este proyecto nos sentimos apoyados yo en ese momento también me agarré el COVID y todos se comunicaban y me preguntaban cómo estaba si iba a poder seguir con la edición y bueno gracias a Dios lo mío fue leve y lo pudimos mal no recuerdo ¿no Ronnie? con el cumple del compositor de la letra de la banda de las corbatas la banda de las corbatas de las corbatas pero recomendable la banda de las corbatas que fue el contacto entre la banda de las corbatas y los profes Leo se lo envió al compositor y el chabón se súper emocionó así que eso estuvo buenísimo también fue viral perdón fue viral el video ¿nos gusta o vamos directamente a verlo? no hay consulta sigue adelante vamos Ronnie entonces que feo escuchar la raza los colores de pula tan claro decir que las cumbias de negros como si fuera gran ofensa no sabes que la música no tiene color es como le piden años la distancia entre nuestros lados la música no tiene color es del mismo lado con color reparte del pueblo costumbres que andan en marcha no puedo creer que busquen a la cultura de quien trabaja naciones van dos fronteras lo mismo es hablar de raza a quien lucha por la guerra la pocha mama su cuerpo abraza la música no tiene color la música no tiene color es como decir que un cuadro suena algo desafinado la música no tiene color la música no tiene color es como decir que vaya no tiene gusto pasal chichón la música no tiene color la música no tiene color es como decir un cuadro suena desafinado la música no tiene color la música no tiene color la música no tiene en el cielo perdiendo a todos de tu escuela con respecto a kinemaster es que es una aplicación kinemaster así se llama una aplicación que es muy fácil de utilizar de hecho decían profe por qué no edita videos yo subía todo en crudo y bueno con esto de la pandemia y la cuarentena con el tiempo que teníamos aprendí a editar videos con esta aplicación y realmente es muy fácil porque vas agregando capas por capas de video podés agregar audio podés agregar imágenes tenés la posibilidad de tener todas las carpetas a mano porque las tenés en el celu o en una tablet y bueno eso es lo que tengo que decir de la aplicación kinemaster que es muy fácil muy fácil de utilizar si recomendable utilizar una tablet bueno para que digamos no salva tan larga este año como desafío si le gustó a todos los que están viendo es hacer uno nuevamente pero esta vez la idea que surgió en la mañana a la tarde ojalá también surja es de que grabemos nuevamente un tema lo que sea pero esta vez lo hagamos nosotros letra y música un video que realmente estuvo Luisito y dejo que te empiezo sin hablar eso sería ideal armar algo nuevamente con todos los compañeros o a nivel provincial sería algo una locura ¿no? pero esta vez creación nuestra no 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 versionar ninguna canción sino que creación nuestra estaría bueno a la mañana también se hizo la invitación Leo y Juli que estuvieron a la mañana también hicieron la invitación para todos los los compañeros y compañeras y nosotros la hacemos extensiva para todos los compañeros del turno tarde sería bárbaro fantástico bueno los saludo fue un gusto estar con ustedes entre ustedes y cualquier cosita también ah pueden visitar el canal también ya que estoy paso el chivo profe Luis en YouTube suscríbanse y denle a la campanita como dicen los nenes gracias profe bueno no sé si hay Fer si hay preguntas en el chat yo veo una ahí que preguntan si KineMaster es gratuito tenés dos opciones podés la opción gratuita tiene algunas funciones pero la podés utilizar y sirve para hacer videos con imagen ahí ya tendrías que pagar y cuando pagás el sello el sellito de KineMaster porque si no todos los videos salen con el sellito de KineMaster yo para no pagar y perdón lo que utilizaba lo que utilizo es el Filmora Filmora 9 en varios lugares está craqueado y no tenés drama con sello de agua ni nada y busco un tutorial en el tutorial en la descripción aparece el Filmora 9 la edición de videos no es como el de audio y este y es muy muy práctico muy fácil de usar y digamos para este trabajo creo que que alcanza muchísimas gracias y vamos a continuar bueno ahora les toca a los profes del Distrito 9 gracias Laura buenas tardes una alegría estar compartiendo este foro para nuestras niñeces yo y largo la presentación es un programa de radio es un proyecto interdisciplinario situado en la escuela 161 del paraje Paila Música Música Bienvenido 161 de Paila Menuco aplauden con la mano nosotros no podemos hacer soy Dylan soy Tiago soy Mía y yo soy Música Había una vez un grisito que cantaba con su violín, así. Y después apareció una chicha que estaba caminando así. Y después cantaron los dos juntos así. Y fueron grandes amigos. Con la lana tejí la luna y fue una luna. Voy a la escuela de Paira Menujo al segundo grado. El piñón chipantu se festeja en familia, en la casa o en la comunidad. Y comemos muda y piñón, carne, chicha y se baila el choque purrún. Y hace muchas cosas más. Estamos callados. Hola, mi nombre es Brenda Estefanía Cervallo. Voy a premiar lo que más me cuento en la ceremonia que hicimos con la Cera Clarita. Y fue todo logrado hacer maitén que tenemos en la escuela. Y le dieron vuelta a la escuela de Maitén. Hicimos una rueda grande. Y nos dieron cerdas para que tire más. Y yo me sentía muy feliz. Bueno, eso fue todo. Bueno, chau. En el castillo, hoy el primer grado de la escuela 161, de Paira Menujo. Mi seño se llama Joana y es muy bueno. Hace dos años vamos a la ruca a una ceremonia de Buñuelch y Panto, donde es invitado el hongo de comida y todas las cosas. En la montaña, que fuimos por un camino que le mostró Titín a mi papá. Y cuando llegamos, estaba lluviendo mucho y nevando. Y hicimos una casita con unos nylons para refugiarnos de la lluvia. Y tomamos una leche. Hicimos un pocito para poner la ofrenda a la ñuque, que fueron garbanzos, lentejas, arvejas y maíz. Y así le agradecemos y después volvimos. Mando saludos a todos mis compañeros y a toda la escuela. Hola, soy Iván Figueroa. Respondo a su pregunta. En la fiesta Mapuche se visten con la vestimenta el trailonco y el poncho. Y también se hace chicha y muday. Y también se tocan los instrumentos, el cultrún, la tifilca y la trutruca. Y antes de probar el nylons ahí, le damos a la madre tierra. Y después de eso, invitamos a la fafana. Los que no son Mapuches también pueden ser parte de esta ceremonia del guiñalchipanto. Así que al primer grado yo les voy a contar sobre la vestimenta del pueblo Mapuche. Las joyas son de plata. Esto da energía y lo protege de la energía negativa. Y los aros que usan a mujeres tienen diferentes. Tiene que cargar. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que sepas que tus manos Hacen vibrar todo el planeta. Esperando volver a encontrarnos a través de esta misma emisora. A la que agradecemos nuevamente por el espacio. Y hoy siembra justicia con cariño. Que tú coseches la riqueza de esta tierra. Te voy a callar el... Tierra el... Tu herencia y tu... Bueno... La escuela número 261, como les decía, se ubica en el palaje Paila Menú, con territorio de la comunidad Mapuche-Curruinca, en el camino al Cerro Chapelco, a unos 7, 8 kilómetros de San Martín de los Andes, de jornada extendida. Y viene en un proceso de construcción de la educación intercultural. A partir de una fuerte interpelación de la comunidad educativa, que lo podemos ubicar más o menos en el año 2001, como el inicio de esta interpelación, digamos, conflictiva, y que obliga, de alguna manera, genera cambios profundos en la educación, en la modalidad, en el paradigma de donde venía trabajando la escuela, ¿no? El programa Millantray surge en el marco de la interrupción del año pasado, en marzo, a partir de la pandemia. Este propósito fue generar un canal de comunicación con los alumnos y alumnas y sus familias. Todos como modelos, experiencias que ya se habían iniciado también, como el programa Avioncitos de Papel, de la Escuela 359. Y tengo que mencionar que había otras escuelas, como la 142 y la 188, que también estaban en envío, mensajes enviados por los niños y las niñas y las familias, reproducidas en la radio comunitaria de la comunidad Curruinca, de Paraje Quilaquina, nos proponemos producir y editar nuestro propio programa semanal. El primer programa fue simplemente una recopilación de audios, de saludos, a través de WhatsApp, de la familia y de los chicos, y que se pasaron en un momento de la programación de la radio de Quilaquina. A partir de la disposición de distintos espacios en radio y el compromiso del cuerpo de docentes, evaluamos, pensamos que era un instrumento valioso, cuche, manifestados por los chicos, chicas y las familias, y las producciones de niños y niñas elaboradas durante este proceso de enseñanza a través de la virtualidad, o no presencial. También para promover medidas de prevención y cuidado ante la enfermedad, y seguir fortaleciendo el sentido de pertenencia a nuestra comunidad educativa de la Escuela 161 de Paila-Menguja. En el año 2020 se emitió Villantray por la FM Comunitaria de Quilaquina, como les decía, 105.7, la FM Municipal, 87.9, y FM La Mónica, 89.5, que es una radio que pasa mucha música bailable y es muy escuchada en el área rural. La emisión, el programa grabado, digamos, se reproduce, se pasó dos veces por semana en cada emisora. Además, luego de pasarse por las radios, compartimos cada edición por WhatsApp y por el Facebook de la escuela. Tenemos una comisión de docentes, integrada por docentes de las distintas áreas y maestros de grado. De manera colectiva establecimos los ejes y contenidos a desarrollar según los temas que íbamos trabajando y acordando. Todo ese material se ha recibido, se edita y se envía luego desde la edición a la radio para su inclusión en la programación. Finalmente, una de nuestras compañeras, Sonia, le sumaba imágenes, le sumó imágenes y los compartió a través del Facebook de la escuela. Esta es una experiencia que está en marcha, o sea, aún este año con cuatro emisiones. Bueno, el trabajo mío fue en recopilar y ordenar por temas y grupos los audios recibidos durante la semana, convertir todos los audios al formato MP3, la edición de los audios a través del programa Audacity, que es un programa que encontramos en las computadoras de conectar, en las notebooks, y que la idea es este año desarrollar un trabajo de edición también en el aula con los chicos de sexto y séptimo grado para que ellos puedan conocer que son básicas del programa. Bueno, cada audio se corta, amplifica, normaliza y edita para que suene de la mejor manera posible. Tengamos en cuenta que los audios son grabados desde los celulares, en la casa, en el patio, muy bajito y bueno, hay que hacer un trabajo que es bastante arduo, pero muy hermoso a la vez. Tengo que decir que me lleva mucho tiempo, me llevo cada programa. Es emocionante poder estar trabajando con las voces de nuestros niños, nuestras niñas, y de lo tradicional, digamos, de música infantil, pero también música de los pueblos originarios. Y bueno, la idea es que en la comisión, primero, de docentes, para luego, si hay alguna observación, se corrige antes de compartir a la emisora. El nombre, viene, toma el nombre de una revista que hace, desde el año 2000, es un libro educativo también, y Chantrai significa cascada de oro, cascada de plata. Es un nombre que es parte de la comunidad educativa. Y bueno, en aquel momento, ellos interpretaron que esa revista y el registro de todas las actividades que iban trabajando en el aula. Consideramos que este mismo espíritu de la revista y comparte las mismas inquietudes, por lo que creemos que es un nombre acertado. Como objetivo general, tiene favorecer la confianza en los y las estudiantes en sus propios procesos de expresión, comprometer y motivar la participación de todas las voces y los estudiantes en la propuesta radial. Los chicos participan de la presentación, del cierre, aparte de enviar los materiales donde la escuela, y también ex-docentes que pasaron por nuestra escuela. Bueno, y brindar a los oyentes también la posibilidad de conocer más sobre la cultura del pueblo mapuche, fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad de cada estudiante como parte de este pueblo. Gracias, profe. No sé si querés que pasemos a las consultas. Bueno. Excelente trabajo. En general, en el chat agradecen, felicitan, están muy felices de poder haber escuchado estas vocecitas, aprecian todo el trabajo de edición. Algunas de las preguntas vos ya las respondiste, porque se referían a si habían llevado a los niños a un estudio de radio o es una grabación y edición de audio. Si la grabación fue en vivo, bueno, eso ya lo respondiste. Si fue un trabajo en multipista o una grabación de una salida en vivo. Después hay gente que se quiere poner en contacto con vos y también dicen que estaría buenísimo hacer un intercambio radial con otras escuelas, que eso por ahí, por ejemplo, yo sé que acá en el Especial 15 están haciendo un programa de radio. Sería buenísimo que se puedan poner en contacto y interactuar y ver si se puede hacer algo más. Y la última pregunta es, ¿cuánto tiempo tenía cada programa y cuántas veces por semana? Bueno, el año pasado, durante la suspensión de las clases presenciales, el programa era semanal, uno por semana. Pero en octubre aproximadamente determinamos que veníamos ya muy saturados, entonces fue quincenal. Y este año es quincenal. Pero el programa se pasa dos veces, se repite, digamos, ¿no? Nosotros editamos un programa de 30 minutos, que es bastante para editar, 30 minutos cada 15 días. En relación a los intercambios, y cuando ustedes escuchaban el corte de que pasé de un programa que compartimos, justamente los chicos de la escuela de Paila Menuco, yo no los puse a los otros chicos de otras escuelas, pero le contaban a los chicos de la escuela 352, acá de San Martín, sobre el wino de Chirpantú, la ceremonia del Año Nuevo Mapuche. Un avioncito de papel, y estaríamos desde ya felices de poder hacerlo con otras experiencias de la provincia. Buenísimo. Muchísimas gracias, Eber. Un trabajo formidable. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes, compañeros. Seguimos aprendiendo. Tal cual. Bien, continuamos con las... No hay más preguntas, Fer. Seguimos entonces. Acá en el chat de YouTube no veo más preguntas. Bien, continuamos entonces. Ya dijimos hoy que el tiempo era tirano, lamentablemente. Así que, bien, viene Caro, Carolina Ventura, de la Escuela 188, de San Martín de los Andes. ¿Estás ahí, Caro? Aquí estoy, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Y les quiero proponer que cada quien en esta reunión, donde estamos aquí en el Meet, prendan sus micrófonos y me ayuden a realizar un sonido de viento. Viento, viento. Veo, ¡hasta la fe, ater, 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 ater. Este viento se pone a caer y se pone a caer. Así, ventarrón. Y entonces, en el siguiente día, te cuento la que se tiene que hagan viento. Por el canal de YouTube, te hagan un poco de viento. Ya, te cuento. ¡Hasta la luz! ¡Hasta su suavecís! ¡Hasta su suavecís! Y cuatro vientos y no mil cantando sobre la copla Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla Con la voz de donde sopla Cada uno se hace sentir con cuatro vientos y no mil Soplando sobre la copla Soplando sobre la copla Muchas gracias Muchas gracias y ahora sí invito a que apaguen sus micrófonos Muchas gracias por ser vientos soplando sobre la copla Y no hay cuatro vientos, hay miles de vientos Y un poco de eso vamos a hablar En esta presentación del proyecto interdisciplinario De oralidad y expresión Yo soy Carolina Ventura Y en primer lugar quería agradecer La invitación a participar de este foro De este espacio de foro en donde es muy importante para mí Porque considero que concreta y sintetiza Dos instancias, dos aspectos de la educación musical Que son fundamentales Que es el poder compartir las experiencias propias Las sonoridades propias Las trayectorias Y también poder escuchar a los demás A las otras personas Las otras sonoridades Las otras experiencias en otros lugares Esto nos enriquece y nos hace una mirada mucho más amplia También y más colorida De lo que tiene que ver con este proceso De enseñanza y aprendizaje Y entonces también Quisiéramos compartir Y que ustedes puedan escuchar En voces de sus protagonistas Este trabajo, este proyecto Que involucra a docentes y a estudiantes De la Escuela 188 Del barrio El Arenal En San Martín de los Andes El barrio El Arenal Es uno de los primeros barrios Por las afueras del centro Del casco histórico de San Martín Con lo cual En nuestra comunidad educativa Se percibe, está muy presente Un sentido, un gran sentido De pertenencia al barrio Y un gran sentido de pertenencia También a la escuela Una escuela cuya comunidad educativa También está conformada por familias Que han sido exalumnos O exalumnas de la escuela Con lo cual Se percibe como una segunda familia Realmente la escuela Y esto Influye muchísimo En la forma en que se reciben Las propuestas En nuestra escuela Entonces queríamos compartir A continuación Unos trabajos Que hemos realizado El año pasado Con lo que fue Quinto grado Tanto turno mañana Como turno tarde Después de haber trabajado Sobre una novela Que se llamaba Zoro Que se llama Zoro De Jairo Aníbal Niño Y bueno No voy a decir mucho más Ahí vamos a compartir Las realizaciones Y estos trabajos son Trabajos, recreaciones A partir de esta lectura Se vio bien Sí Buenísimo Quisiera compartirles A ver Otro Otro fragmento Otro trabajito Zoro Zoro Nadal Con un niño Con un tazón Cuando escuchó Un canto proveniente De los que Y al ir a investigar Vio un pájaro En una rama Cantando A más loco Zoro Zoro Se quedó un gato Escuchando su canto Pero se dio Y el aire Perfecto Y por último Un segundito También en esta serie De trabajos En alguno de Trabajos que fueron hechos En conjunto Amadeo y el tigre de vidrio Amadeo caminaba por el bosque Tranquilamente Le encantaba escuchar Todos los amigos De la naturaleza De repente Escuchó pasos Y ruidos muy Muy misteriosos ¿Quién anda ahí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Amigo! ¡Soy yo! El tigre de vidrio Me asustaste No te vi Obvio Estoy transparente ¡Ay! Ya que nos encontramos Amadeo Vamos a jugar A las escondidas Bueno Pero no vaya a asustar Juntos Se fueron A jugar A las escondidas Y pasaron Un hermoso día Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Estos tres fragmentos Estos materiales Hablan mucho Por sí mismos ¿No? Pero quisiera Destacar Algunos aspectos Que tienen que ver Con la Que tienen que ver Con El área de música Puntualmente Y cómo Música Interviene también En su enfoque En este proyecto ¿No? Una de las cosas Por ejemplo Para tomar en cuenta Es el tema De los personajes Para lograr Elaborar Los personajes Con sus voces Con Elaborar Los muñequitos Digamos Pero también Las características Y un juego Que además Iba por fuera De la novela Primero Primero Hubo Todo un Tránsito Sobre esa Lectura La comprensión En el análisis El desarrollo De estos personajes Y sus características Hasta poder lograr Esto que ustedes vieron Incluso En donde Como veían Los personajes Lo importante a destacar Desde el área de música Sería el contexto sonoro Esta novela Se sitúa En la selva Y en este sentido Ellos pudieron Recrear Ese ambiente Aparecían Sonidos pertinentes A esa selva Sin embargo También vimos En el último Que era como Hicieron un trabajo De regionalización Porque el ambiente No era selva Era un pinar Pero sin embargo Todo tenía Una coherencia Entonces Realmente es interesante Cómo ellos Logran ese ambiente Además Queda a la vista El Haber trabajado El criterio De guión Porque Todos esos textos Fueron trabajados Y elaborados Por ellos Y por ellas Y además De los distintos Tipos de texto Poder organizar Y poder generar El contar La historia Interviniendo Los diálogos También Por último También el uso De la herramienta Como para poder Generar Todo este Intercambio De audios Que bueno Han comentado En las experiencias Anteriores Que tiene Que ver Con generar Un hábito Y ahí Realmente Es muy importante El trabajo Que se hace En lo cotidiano Desde el área Y por supuesto Además Las impresiones Técnicas O las cosas Puntuales Que tienen Que ver Con poder Realizar Esas grabaciones En cuanto A la duración Y también Por supuesto La mirada Escénica La mirada De qué es Lo que se está Viendo Y qué es Lo que Comunico Todo esto Todo esto Tiene que ver Con el objetivo De este proyecto Que tiene Que ver Con vehiculizar La expresión De los estudiantes Y las estudiantes A fin De poder Lograr Aprendizajes Significativos En donde Están Totalmente Comprometidos Adentro Digamos De No ven Pasar Por fuera Ese contenido O esa propuesta Y para esto Quisiera Invitarla A mi compañera Lucía Arocena Acá estoy Gracias Caro Por invitarme La verdad Que considero Que es muy Importante Tener estos Espacios Trabajo En la escuela 188 Junto a Carolina El año Pasado Estábamos En quinto Grado Este año Estamos En sexto Y bueno Un poco Contarles Cómo fue Este trabajo Interdisciplinario Que bueno Eber también Comentó Y se nota En el trabajo Muy lindo Que expusieron Ese trabajo Interdisciplinario Quiere decir Este diálogo Entre áreas Entre las distintas áreas Cuando nosotros Comenzamos En la pandemia Empezamos A juntarnos Y lo primero Que preguntamos Fue bueno Y ahora Qué hacemos Cómo hacemos Y ahí fue Cuando Empezamos A organizarnos Y bueno Empezamos En facilitar También La organización De las familias Teniendo en cuenta Que no todas Las familias Contaban con dispositivos Las 24 horas Los tiempos Y los espacios De cada una Eran Y son particulares Pensando En que la casa En ese momento Se transformó En escuela ¿Sí? Y ahora Estamos pasando Algo parecido Y desde ahí Nos paramos Para construir Este proyecto Articular Las experiencias Y saberes ¿No? Vivencias De las familias Y de los niños Y niñas Y entonces Ahí podemos Situar Algunos ejemplos Que vimos Más que nada Cuando grabamos Los audios Para el trabajo Del programa De radio Como El abuelo Jugando con su nieto Que son pollitos Volando un parapente La mamá Cantando una canción Que cantaba Cuando era estudiante De la misma escuela Que asiste a su hija Los tíos Recordando canciones Familiares Para el álbum De canciones La mamá Contando cómo Trabaja la tierra Mostrando fotos De su huerta Entonces Estos ejemplos Nos dan cuenta Que realmente Educamos en contexto Cuando pensamos En que los contenidos En los contenidos Los pensamos En relación A la experiencia De ese niño Niña Sus vivencias Sus familias Sus sentidos Sus saberes Yo creo que fue Muy importante La flexibilidad La comunicación Permanente Entre pares Es trabajo En equipo Bueno A ver si puedo Entonces Compartir Un video De la Profe Silvina Que es otra De las De las Profes Que Que estuvo Participando El año pasado Y este año También Del turno tarde En donde ella También habla Un poquito Sobre Cómo Cómo fue Esta propuesta Comentarles Mientras tanto Que Los programas De radio Los fui Editando Desde el celular Con el programa BandLab Que era Por eso decía Ficcionar la radio Era muy interesante La posibilidad De De armar Los distintos Recorridos Y a su vez También agregarle Por ejemplo Todo lo que era Músicas de fondo Y ese Acompañamiento También Para darle Como otro Marco Al A ver Es una experiencia Verdaderamente Enriquecedora Desde antes De ayuda Porque después Lo pudimos Continuar Nosotros Una vez por semana Nos reunimos A través de Zoom Los jueves De 9 a 11 De la mañana Nos reuníamos Y charlábamos Y íbamos viendo A ver De qué manera Íbamos A trabajar Los diferentes Contenidos Lo interesante De esto Es que Íbamos Buscándole La vuelta Para ver De qué manera Podíamos atravesar El contenido Desde las diferentes Salas Intentábamos Abordar Buda Porque ella La verdad Que siempre Lograba Meter Algún contenido De música En lo que Nosotras Estábamos Trabajando Viviana Por ejemplo El telar De una mamá Se convirtió En un contenido De trabajo A través del telar Pudimos abordar Diferentes Contenidos De las áreas Pudimos Viajar Con los chicos Al pasado Por ejemplo Al pasado familiar A ver Qué costumbre Estaba Y todos Estos temas Los chicos Los entusiasmaban Mucho Todo esto A la vez Lo pasábamos Por Por un grupo De whatsapp Todo lo que Los chicos Iban investigando Y haciendo De las tareas Que enviábamos Después Lo pasábamos Por el grupo De whatsapp Y es así Como Lográbamos Tener audios Que después Caro Con su programa Con su magia Porque realmente Hacía magia Lograba Compaginar Y así Producíamos Un programa De radio Para mí La verdad Que este proyecto Tuvo como Importante Que Pudimos Trabajar en equipo Eso para mí Fue Maravilloso Mis compañeros Porque Es muy difícil Y al estar Unidos Esta unión Nos permitió Poder realizar Un trabajo Hermoso Otra cosa Para remarcar Es el valor Que le pusimos A lo que hicimos Para mí Es realmente Muy valioso Todos los días Para los chicos Y la felicidad Que tenemos Realmente Muy lindo Esa fue mi experiencia Y mis compañeras Van a poder Ampliar más Eso En relación A esto Que comentaba Silvia Quisiera Decir Simplemente Que nosotros En el espacio De radio En el proyecto De radio Una posibilidad De generar Un espacio Grupal Como recrear El aula Que era una De las cosas Más difíciles Que nos proponía Esta virtualidad Vienen no solo Las producciones Propias Sino también El compartir Y escuchar Justamente Las producciones De los demás Y entonces Realizar realmente Una puesta en común Un aprendizaje Como más completo Esto fue uno De los puntos Más importantes A la hora De plantearlo A las familias Y por otro lado Obviamente Que este proyecto Tiene una característica Que para que sigan Andando Con todas estas cuestiones Se fue transformando El año pasado Utilizamos La posibilidad De O sea Las devoluciones Que nos hacían Las familias Como para Para poder Modificar Cambiar Tomar las decisiones En el momento En el momento Para mejorar Y después Venía Veníamos Como que ya Estábamos andando Teníamos ahí La cosa un poco Resuelta Y de repente Cuando creíamos Que teníamos Todas las respuestas Nos cambiaron Nos cambiaron Las preguntas Vino la presencialidad Y con esa presencialidad La hermosa oportunidad De al menos Poder vernos Humanamente Pero este barrilete De colores Tenía su cola Y esto era La dificultad Que encontramos Hoy por hoy Para hacer Las propuestas Y tener continuidad Poder realizar Secuencias didácticas La verdad Que es un trabajo Interdisciplinario Recontra interesante Por ahí Es poco el tiempo Para abordarlo Pero si lo podés Compartir Por dejarlo Para compartirlo Por mail Lo vamos A compartir Mercedes Pariente Es profesora Del distrito 10 de Plotier Y bueno Y nos va a acompañar Como les dije Hace un rato atrás Este Víctor Así que bueno Adelante Hola ¿Quién será? Hola Hola Sí Sí Ahí te escucho Ahí te escucho No se te entiende bien ¿Qué pasa? Se tenemos la traba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se te habla la lengua Aquí se dice Perdón No te entiendo ¿Qué me querías decir? Tengo una gata Pelésica Pelésica Peripanplésica Pelada Peluda Peripanpluda Que tuvo Tres gatitos Pelésicos Pelésicos Peripanplésicos Pelados Peludos Peripanpludos Ay Si la gata No hubiese sido Ética Pelésica Pelipanplética Pelada Peluda Peluda Pelipan Peluda Ay Los tres gatitos No hubiesen sido Éticos Pelésicos Pelipanpléticos Pelado Peludo Pelipan Peludo Pelú 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 un poquito a poquito copete en paqueta pequeñas copitas en este paquete hola chicos, ¿cómo están? ¿saben qué es esto? es un vaso móvil y sirve para jugar y hablar a la distancia así que los invito a que puedan hacerlo y también a ver si pueden repetir el trabalenguas que acabo de decir lo vuelvo a repetir poquito a poquito copete en paqueta pequeñas copitas en este paquete construir el teléfono móvil muy bien vamos a enhebrar el hilo en el vaso ¿sí? pasamos el hilo por acá lo pasamos lo pasamos hasta que llegue a este extremo en donde vamos a hacer un nudito ¿sí? para que el hilo no pase de largo y ahí quedó hacemos lo mismo con el otro vaso ¿sí? enhebramos la punta por acá ¿se ve bien? vamos a pasar el hilo ahí está y para que no se salte volvemos a hacer un nudito grande ¿sí? para que no se salga uno, dos o tres nuditos como para que quede gordito y no se salte del vaso ¿sí? entonces va a quedar de esta manera encajado entonces ya tenemos acá para poder hablar con alguien a la distancia ¿sí? hola, hola ¿quién está ahí? hola tengo una gata ética pelética peripamplética que tuvo tres gatitos éticos peléticos peripampléticos ay si la gata no hubiese sido ética pelética peripamplética los tres gatitos no hubiesen sido éticos peripampléticos pelagura pelagura bueno este fue el trabajo que hicimos con la seño del turno tarde Paola Trinidad ambas de la escuela 265 de Plotier simplemente buscamos una actividad casi un juego que nos permita llamar la atención de nuestros alumnos que en esa época ya estaba bastante debilitada la comunicación con ellos y se nos ocurrió este este trabajo esta propuesta para enviarles y la verdad que tuvo muchas repercusiones tuvimos que pensar en una propuesta que sea dinámica corta y este obviamente didáctica ¿no es cierto? didáctica y y la verdad que era difícil porque nosotros estábamos obviamente como todos saben no les estoy contando nada nuevo estábamos trabajando con presencialidad y jamás se nos ocurrió que íbamos a tener que dar clases a través de de un celular así que fue bastante complicado pero pudimos salir aerosas digamos si bien la propuesta fue pensada para los chicos de nivel inicial y de primer ciclo esta actividad se puede extender hasta un tercer ciclo y nosotros utilizamos un trabalengua pero también se pueden utilizar miles de otras cosas por ejemplo refranes poesías ecos sonoros o sea es una actividad que se puede llegar a desplegar de una gran manera ¿no es cierto? cada uno le pondrá su impronta bueno entonces acordamos los contenidos prioritarios y bueno y sorteamos estos desafíos de la tecnología que la verdad que fue mucho el aprendizaje para nosotras y y la actividad la llamamos vaso móvil esta actividad está enmarcada dentro del eje de los elementos expresivos del discurso musical y como núcleo organizador tomamos la voz y la voz en todos sus recursos en todas sus posibilidades ¿no es cierto? así que hemos trabajado intensidad registros alturas y bueno todas las experiencias que se puedan tener con la voz y como objetivos fue un solo objetivo que pensamos que fue explorar las posibilidades de la voz hablada y cantada bueno hasta acá llegó la actividad y tuvo buenas repercusiones porque los chicos estaban muy muy enganchados en esto de decir trabalenguas y después compartieron también con las familias y ya empezaron a salir refranes familiares de los abuelos canciones nanas que las abuelas cantaban así que realmente fue una sorpresa para nosotras ver después los videos de los chicos cómo se habían enganchado con esta actividad más allá de la actividad en sí que obviamente es una actividad centrada en el área de música nos permite también esto de lo interdisciplinario porque está muy ligado al área de lengua así que también les propongo que por ahí con las señas de esa área puedan llegar a trabajar ellos tienen ellas tienen en su currícula este contenido lo llaman oralidad en lengua así que el trabajo compartido siempre es mucho más rico y nos retroalimentamos mutuamente así que fue realmente muy muy lindo el trabajo y también desde las ciencias porque también tienen una unidad en donde en segundo ciclo se trabaja con el sonido en sí y cómo es que viaja el sonido cómo es esto de la onda sonora cómo es que hay reverberancias ecos y bueno y a través de un juego tan sencillo un juego de antaño como fueron los vasitos que nosotros jugábamos cuando éramos pequeños pudieron plasmar ese contenido y por otro lado siempre siempre a la par con las señas de plástica porque con ellas también esto es un mano a mano ¿no? de decir bueno cómo cómo podés trabajar con estos vasitos qué podés llegar a hacer porque les encanta reciclar cosas así que imagínense lo podés llegar a mejorar a pintar y a también incluirlos en su planificación así es que bueno yo la verdad no me quiero extender demasiado solamente agradecer la oportunidad que nos dan de mostrar nuestros trabajos y este y no voy a hablar más porque realmente estamos esperando a PETA así que muchas gracias y saludos a todos mis compañeros y mis colegas de aquí de la ciudad de Plotier muchísimas gracias Mercedes Paola y Víctor chau 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 Gracias. 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 Gracias.